Mi canción sigue siendo prematura Pero en ella decidí creer Confiados en el hombre que perdura Planteando una guitarra y un papel Un muro donde escriban los que duelen Un sitio desde donde pueda hablar Sin códigos binarios ni estrategias Este hambre insatisfecho de verdad Escribo en el silencio de los vuelos Esas frases que nos suelen condenar El destino es un paso pasajero Pero lo que hoy hacemos Resuena en la eternidad El vuelo se ha ocultado desde siempre Detrás del arqueo y no hay que hacer Como un sordilegio que defiende Su ignorado vestigio de poder Y hacer para que el bueno doy cartas Con él es un asunto de muñar la vida Entonces mi canción tendrá sentido Mi guitarra no será una dulce vida La escribo en el silencio de los buenos Esas frases que suelen condenar El destino es un paso pasajero Pero lo que hoy hacemos Resuena en la eternidad Resuena en la eternidad Resuena en la eternidad